No saben qué droga tomaron, pero les volvió completamente locos. La Guardia Civil de Ibiza intenta averiguar qué sustancia ha producido una tremenda agresividad en varios turistas. Algunos llegaban a lanzar mordiscos a médicos y a agentes. Temen que pueda ser una nueva droga, salida directamente del laboratorio, y que los narcos estén usando Ibiza como banco de pruebas. Este joven ha tomado MDPV, o también llamado sales de baño. Un estimulante mucho más potente que la cocaína que tiene en alerta a la Guardia Civil de Ibiza. Creen que puede estar detrás de un brote de extrema violencia que durante tres o cuatro días han sufrido varios turistas ingleses que tomaron estupefacientes en la zona de San Antonio. Hay gente muy violenta, intoxicada al centro médico de San Antonio o al hospital. Agresivos y muy violentos, los agentes creen que pudieron tomar esta nueva droga. Una sustancia química nueva que es conocida en el mundo del consumo y demás como crocodilo, caníbal. La llaman así droga caníbal porque produce mucha agresividad. Elevan el nivel de conciencia y pueden producir síntomas como agresividad, tachicardia, paranoias. En la sexta noche un joven describía lo que sintió al tomarla. Le cogí el brazo a uno de ellos y bueno, cuando vi lo que le había hecho, me cogí un trozo de carne arrancada del brazo. Un auténtico disparate. Durante un tiempo se pensó, aunque la autopsia lo descartó, que fue la que llevó a Rubi Eugén el 26 de mayo de 2012 a devorar el 75% de la cara de un indigente en Miami. Solo le detuvieron los disparos. En Ibiza, reconoce los agentes, las nuevas drogas se detectan antes que en cualquier lugar de Europa. Esta droga de la que apenas hay estudios y que se puede conseguir a un solo clic por internet les ha hecho extremar las precauciones. Porque apenas hay estudios y los efectos, ya vemos, son demasiado peligrosos.